Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Bueno, pues yo quiero decirle al señor Juan Romero que gracias por dar la hoja de Excel. Yo no he hecho alusión a esa hoja porque yo no la he utilizado. Como bien dije en la Junta de Portavoces, que fue donde se nos dijo que se nos iba a dar, y yo entendí que se nos iba a dar el documento Excel, pero en el documento para poder trabajarlo, y yo dije que lo tenía hecho, que simplemente tenía que meter los datos de 2017. Entonces, me gusta meterlo, me gusta ir partida por partida, viendo las cosas, las diferencias, viendo qué se quita y qué se pone, y, Juan, para eso hace falta tiempo. Yo agradezco tu buena voluntad, sinceramente, y mi compañera lo recogió, pero te sigo insistiendo. Yo tengo el documento hecho en mi ordenador, no lo tengo imprimido, no lo he llegado a imprimir, y por trabajar, pues mira, yo la noche buena, cuando todo el mundo, después de la cena de noche buena, cuando todo el mundo se fue y me quedé en mi casa, me quedé sola, porque mi pareja se fue a dormir con su madre, pues me puse a trabajar en los presupuestos. Y no pasa nada. Y me acosté a las tantas de la noche trabajando en los presupuestos. Y yo no me he quejado de eso, ni me quejaré nunca. Cada uno trabaja cuando puede, en el rato que tiene. Luego, pues, me has dicho sobre el documento. Pues, Juan, este documento, sabes perfectamente que en las comisiones informativas, yo llevaba uno, con muchísimas anotaciones, luego se nos dijo que se estaba mal, que había que rectificarlo, que es este, por cierto, que hice aquí la anotación, que me dijiste, en tal partida está la diferencia. ¿Te acuerdas? Aquí hice la anotación. Y este no es el definitivo, porque después se nos ha enviado otro. También lo sabes, ¿verdad? Es decir, que el que este documento no está, me gusta cuidar las cosas, reconozco que me gusta cuidar las cosas, pero este no es el que yo trabajé. Yo trabajé en el anterior, y tú lo sabes, porque lo llevé a las comisiones informativas. Bueno, no voy a decir nada más, si es que esto es hablar. Bueno, lo de salsa rosa, cada uno puede decir lo que quiera. No me parece una parte de respeto que nos tacha a nosotros de salsa rosa. Yo no, yo no me considero ninguna salsa rosa y yo creo que soy muy seria, muy rigurosa y trabajadora. Si yo dijiste ahora mismo lo que pienso de ella, estaríamos a ver si harían los santos. Vale, vale. Antonio, por favor, vamos a guardar la forma. Estamos en Navidad y hay que bromear. ¿Por qué no? Nuestro voto va a ser en contra. Muy bien, queda, por tanto, aprobado con el voto a favor del... con el voto, ¿eh? Nueve votos en contra de Ciudadanos y del Partido Popular, nueve votos a favor, tres abstenciones y con el voto de calidad del alcalde. Sí, pero hay que constar en acta que se tiene que efectuar segunda votación tal y como marca la normativa. Vale. O sea, que en principio, aunque sea así, constaremos que ha habido dos votaciones. Ciudadanos. Votaremos en contra. Izquierda Unida. Partido Popular. Partido Socialista. Voto a favor y con el voto de calidad del alcalde se aprueban los presupuestos a falta de la RPT, que se planteará como punto de urgencia al final del pleno. Pasamos al punto cuarto, la liquidación de la cuenta general del ejercicio 2015. El punto es la liquidación de la cuenta general del 2015. Los puntos, los puntos de producción es aprobarla y remitirla al Tribunal de Cuentas. Ya está. No hay que ser el acuerdo. Aprobarla y remitirla. Vale. Está indicando al secretario que simplemente en este punto es hacer la aprobación de la cuenta general una vez que se remitió toda la documentación, tanto a todos los grupos, como fue publicada en el boletín oficial, ha estado en exposición pública y ha pasado el plazo de las alegaciones sin ninguna alegación. No sé si alguno de los grupos quiere hacer alguna alusión al respecto. Teniendo en cuenta que no ha habido alegaciones, esto lo aprobamos y simplemente ya está. Perdón, ya no tiene que hacer alguna alusión. El Partido Popular tampoco. Queda, por tanto, aprobada la liquidación de la cuenta general del 2015. El punto quinto es la propuesta de la alcaldía de la elección del juez sustituto de paz. Al inicio de la legislatura se sometió a votación entre los diversos candidatos el juez titular, el juez de paz, y también hay un juez sustituto que no se hace en el mismo momento y es ahora el momento de la propuesta una vez que hemos tenido varias peticiones. Debo lectura a la propuesta en la que se nos indica que por oficio de 20 de septiembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia comunica que está para finalizar el plazo del nombramiento del cargo de juez de paz sustituto de este municipio, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y desarrollado por el reglamento 3 barra 95 de 7 de junio de jueces de paz. Solicitando a esta corporación que ponga en marcha los mecanismos preceptuados por el artículo 5 de dicho reglamento al objeto de elegir persona para que la sala de gobierno de este Tribunal Superior de Justicia proceda a su nombramiento. Por decreto de la Alcaldía de 2.969 barra 2016 de fecha 10 de octubre de 2016 y considerando que corresponde a este ayuntamiento a través del pleno de la corporación realizar la elección de juez de paz sustituto de Alhama de Murcia se resolvió iniciar el expediente para su elección ordenando la inmediata convocatoria pública con indicación del plazo y lugar de presentación de instancias así como su publicación en el BOR y edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en varios juzgados. A tal respecto este ayuntamiento ha procedido a su tramitación de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 del reglamento de jueces de paz para la elección del juez de paz sustituto para lo que publicó edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 28 de octubre de 2016 estableciéndose un plazo de 20 días hábiles para que los interesados puedan solicitarlo. Se han presentado en tiempo y forma para el cargo de juez de paz sustituto las siguientes solicitudes. José Daniel Jiménez Llorens doña Cristina Navarro Noguera y don Jesús Alberto Redondo Luciáñez que es hasta la fecha este tercer candidato el que ha sido juez de paz sustituto. Los solicitantes hacen constar que reúnen las condiciones de capacidad y elegibilidad exigidas por la ley orgánica del Poder Judicial por lo que se propone al Pleno de la Corporación la elección para el cargo de juez de paz sustituto de este municipio de entre los tres anteriores candidatos. Y es lo que ha procedido el señor secretario a aportar la papeleta para la selección del candidato a juez de paz sustituto. Una pregunta, señor secretario para solventar dudas ¿se trata simplemente de marcar con una X? Sí, sí, una X. A la candidato que ustedes consideren una X y ya está. Ya saben que solamente saldrá aquel que obtenga la mayoría absoluta. Es decir, en este caso 11 votos para este ayuntamiento. Gracias. 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 Jesús Alberto Redondo Luciáñez Jesús Alberto Redondo Luciáñez Cristina Navarro Noguera Cristina Navarro Noguera Jesús Alberto Redondo Luciáñez 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 y Jesús Alberto Redondo Luciáñez Por lo tanto, con 19 votos y dos votos con Cristina sale Jesús Redondo Jesús Alberto Redondo Luciáñez Muy bien. Queda visto, por tanto, este punto el punto quinto pasamos al punto sexto la moción de Izquierda Unida Verde sobre defensa de la oferta de empleo público y de los servicios públicos municipales Tiene la palabra su portavoz Buenas noches Las políticas de austeridad se han dirigido en los últimos años por un lado a restringir el gasto público para minimizar al máximo el papel de las instituciones públicas en la economía y por otro lado a implantar medidas tendentes de manera directa o indirecta a privatizar los servicios públicos En esta estrategia neoliberal se enmarcan las restricciones a la oferta de empleo público que han sufrido las corporaciones locales y todas las administraciones en general Desde el año 2012 en el que aparecen en los presupuestos generales del Estado restricciones a la oferta de empleo público los ayuntamientos han visto como su plantilla de personal no solo se estancaba o se veía mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida sino que en el mejor de los casos avanzaba en precariedad sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o interinidades que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver En algunos casos los ayuntamientos han tenido que recurrir a contratar servicios a empresas privadas por no poder cubrir adecuadamente las plantillas Estas restricciones han impedido por otra parte el rescate de servicios públicos privatizados en muchos ayuntamientos por lo que suponía de aumento del capítulo número 1 Dichas restricciones vienen apareciendo en los presupuestos generales del Estado en los siguientes apartados En el capítulo 1 del título 3 de los gastos de personal Capítulo 1 es de los gastos de personal al servicio del sector público En el artículo 20 oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal Artículo 21 A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder en el sector público delimitado en el artículo anterior a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y organismos que integran el sector público que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales decimotercera decimocuarta y decimocuinta respectivamente de esta ley y de los órganos constitucionales del Estado a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas de empleo público de ejercicios anteriores 2 respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 de los correspondientes presupuestos de gastos en los siguientes sectores durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios inteínos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios 3 durante 2016 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas si no se puede aumentar el capítulo 1 de personal desde el año 2012 y además la tasa de reposición solo afecta a determinados sectores difícilmente podemos dar respuesta al aumento o mejora de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesaria la ampliación de la plantilla de personal ya sea por la necesidad de incorporación de nuevas áreas en las que el Ayuntamiento ha de ejercer sus competencias o bien por la apertura de nuevos edificios municipales que necesiten la dotación de personal suficiente para su funcionamiento estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia turística y que tienen que prestar los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año 2012 como si la situación no hubiese variado desde entonces aspecto que por los datos turísticos de los últimos cuatro años a nivel nacional pone de manifiesto que la actividad turística se ha incrementado notablemente y por lo tanto también la necesidad de aumentar los servicios públicos que se presten a los residentes y turistas al estar sujeto a la obligación de cumplir con la normativa vigente y las indicaciones al respecto en materia laboral recogida anualmente en los presupuestos generales del Estado cuya principal imposición es la de mantener tal y como se ha podido apreciar en el articulado reseñado sin aumentar las cuantías económicas recogidas por el capítulo 1 de gastos de personal de los presupuestos municipales se está provocando una pérdida notable en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa de los ayuntamientos con las consecuentes repercusiones negativas en la calidad de los mismos son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo y sin embargo ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos y por tanto son negativos para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas por todo ello el grupo municipal de izquierda unidad verde presenta al pleno para su aprobación si procede la siguiente moción punto número uno el pleno del ayuntamiento de alama de murcia insta al gobierno de la nación a la eliminación en presupuestos generales del estado de las restricciones a la oferta de empleo público y a las restricciones del aumento del capítulo número uno punto número dos el pleno del ayuntamiento de alama de murcia acuerda declarar todos los servicios municipales como prioritarios y por tanto solicita la expresa autorización del ministerio de hacienda y administraciones públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía organizativa y punto número tres el pleno del ayuntamiento de alama de murcia acuerda que esta moción se traslade a todos los grupos políticos representados en el congreso de los diputados muchas gracias tiene la palabra el portavoz de ciudadanos buenas noches otra vez es bastante lógico que el grupo de izquierda unida pretenda socializar la economía de un país porque lo lleva realmente en su ADN y no haya aprendido todavía que eso lleva al fracaso de una sociedad pruebas pasadas no nos faltan todos los países del bloque socialista el bloque comunista y de algunos países presentes como el Venezuela Cuba este grupo entiende que el camino de desarrollo de un país no va por esa socialización que lleva en su programa izquierda unida la historia nos enseña que los países de economía liberal que en su concepción preconiza la libertad del individuo tanto social como económica han tenido y tienen un desarrollo mucho mayor tanto en el aspecto económico como en las libertades individuales y aquellos países que han optado por una socialización de la sociedad su libertad personal ha sido controlada por el Estado en su beneficio en el beneficio del propio Estado y no de la persona y económicamente han fracasado estrepitosamente sumiendo a su población en una miseria económica considerable lógicamente aceptando a sus dirigentes que viven bien viven muy bien ustedes se quejan que el Ayuntamiento no ha podido contratar a personal para cubrir bajas o reponer parte de su plantilla pero no se plantean si esa reposición es o no necesaria no se plantean seguro que ni se les pasa por la cabeza si el cambio de circunstancias económicas y de desarrollo del trabajo actual en el Ayuntamiento necesita eliminar o amortizar algunos puestos de trabajo o crear otros o que quitando de un departamento y incorporando a otros se podrían ajustar partidas presupuestarias ustedes eso ni se lo plantean ustedes más y más empleo público saben ustedes que en España el sector que más personal emplea es el sector público alrededor de 3.300.000 personas saben ustedes que el empleo el sector que más se puede llegar a aparecer ni siquiera se acerca que es el industrial y que no llega a los 3 millones de personas falta el sector agrícola falta servicios falta construcción ustedes creen que con esta distribución laboral se pondrá en un futuro sostener el Estado ustedes no creen que estemos poniendo este estado del bienestar en entredicho lo decimos en términos generales porque ustedes presentan esta moción no porque en Alhama de Murcia tenga ese problema que no lo tenemos ya sabemos todos que esto viene impuesto desde la dirección de Izquierda Unida al menos ustedes deberían haberla adaptado a la situación de Alhama porque desde luego ese problema aquí no lo tenemos pregúntele al alcalde de Izquierda Unida de Totana las dificultades que tiene para pagar su personal porque han tenido que hacer hasta un ERE que nos manda personal a este ayuntamiento algunos de ellos valiosísimos no lo puedo negar ¿es eso lo que quiere Izquierda Unida de Alhama? Ciudadanos cree conveniente explicarles a ustedes por si no lo saben como la moción viene desde Madrid los servicios públicos son y serán públicos independientemente de quien los preste si es la propia administración o una empresa privada la postura de Ciudadanos de Alhama de Murcia es y será que los servicios públicos deben ser prestados con estas tres premisas importantes la máxima satisfacción para el usuario el mínimo coste para la prestación de servicios públicos y la máxima eficiencia del mismo por todos los puestos fundamentalmente porque este grupo no desea apoyar una moción que podría suponer dada la actuación del equipo de gobierno actual u otro un quebranto para las arcas públicas nos tememos que el futuro que este ayuntamiento tuviera los mismos problemas que hoy no tiene nuestro ayuntamiento vecino de total Muchas gracias tiene la palabra el portavoz del Partido Popular Buenas noches bueno después de oír al compañero de Ciudadanos poco queda también que decir por este grupo más cuando aún no tengo borrones en esta hoja y por lo tanto quizás que no he podido trabajarlas pero vamos os puedo decir ya directamente que vamos a votar en contra de la moción Muchas gracias tiene la palabra el concejal de personal del ayuntamiento Buenas noches a todos es obvio decir que desde el año 2012 a través de los presupuestos generales del Estado se han llevado a cabo políticas que han supuesto la reducción de las ofertas de empleo público sobre esta cuestión los sindicatos proponen que sería conveniente poner en marcha un plan de ordenación de recursos humanos para rejuvenecer las plantillas de las distintas administraciones las restricciones en la oferta de empleo público ha producido un envejecimiento y una reducción de las plantillas y que hace muy difícil poder garantizar la prestación de los servicios públicos que demanda la ciudadanía los ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos y que prestan servicios de vital importancia también ha sufrido este problema que es necesario abordar a esto hay que asumar que no se ha considerado ni se ha tenido en cuenta el crecimiento de la población española que ha aumentado en un millón y medio de personas entre el año 2007 y el presente todo ello nos lleva a un escenario en el que el nivel de los servicios prestados en las distintas administraciones públicas haya caído de manera importante parece razonable que después de este periodo de tiempo en el que las plantillas se han reducido y al tiempo se ha envejecido como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo público se lleva a cabo un estudio para ordenar los recursos humanos en la administración con el fin de detectar las carencias en los servicios a la población y poder corregirlos así pues no parece descabellado que se solicita al gobierno de España la eliminación en los presupuestos generales del Estado las restricciones a la oferta de empleo público así como las restricciones al aumento del capítulo 1 Muchas gracias tiene de nuevo la palabra la ponente de la moción No, tengo mucha gran cosa que decir solamente bueno me doy el mismo saco porque el PP ha dicho como ha dicho mi compañero el de Ciudadanos entonces como ha dicho que piensan igual voy a contestar que en cinco minutos han relacionado empleo público y servicios públicos con comunismo socialismo Cuba Venezuela pobreza y miseria y muchas gracias al partido socialista queda por tanto bueno el voto ya se ha establecido queda aprobada la moción con el voto favorable del ponente Izquierda Unida el PSOE y el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos pasamos al punto séptimo moción presentada inicialmente de Izquierda Unida Verde sobre dotación del parque de bomberos que ayer ayer festivo se le remitió por parte del concejal del grupo municipal socialista unas propuestas de enmienda para que se incluyeran y que esta mañana ha enviado Izquierda Unida Verde la propuesta admitiéndolas la propuesta conjunta se le ha entregado copias por si no las tenían al resto de grupos de ese correo electrónico que se le ha enviado a todos los grupos creo que tiene constancia tiene la palabra el ponente de la moción buenas noches el parque de bomberos a la matotana inaugurado en 1992 se encuentra en un enclave muy importante debido al alto riesgo de incendios de nuestro principal espacio natural Sierra Espuña durante los meses estivales otros espacios con alto riesgo que tiene que cubrir este parque son la santa y la muela la sequía que se viene padeciendo desde hace algunos años en nuestro municipio así como el aumento de las temperaturas en los periodos estivales hace que las circunstancias actuales del entorno se vean comprometidas y aumenta significativamente las posibilidades de riesgo en nuestros entornos naturales por ello y teniendo en cuenta la gran amplitud de superficie que debe ser protegida y controlada se precisa de un aumento del personal que forma parte de los retenes forestales y que velan por la seguridad de nuestros espacios naturales hay que tener en cuenta que el parque de bomberos a la matotana debe atender a una población de alrededor de 70.000 ciudadanos y los pueblos de Totana Alhama Librilla Fuente Álamo y Aledo en marzo de 2015 se anunció a bombo y platillo la reforma del edificio del parque de bomberos así como la dotación de personal ampliando la plantilla en unos 5 efectivos esta reforma según la consejera de presidencia deberá estar terminada antes de finales de año noticia que contrasta con la realizada por el consorcio de extinción de incendios la comisión permanente del consorcio de extinción de incendios y salvamentos de la región en 6 ha adjudicado las obras de ampliación del parque de bomberos de Alhama Totana por un importe de 193.363 euros y con un plazo de ejecución de 18 meses en esta misma noticia se hace eco de la dotación con la que cuenta este parque 16 personas el parque de bomberos de Alhama Totana cuenta con una dotación de personal compuesta por un sargento cinco cabos y diez bomberos noticia que poco o nada tiene que ver con las manifestaciones realizadas por el Adio Baños delegado de personal del consorcio de extinción y salvamento de la región en las que decía los vecinos de Totana Alhama Librilla Aledo y Fuente Álamo ayer no estuvieron perfectamente defendidos ante posibles incendios lo aseguraba el Adio Baños delegado de personal del consorcio de extinción y salvamento de la región quien explicaba que durante la jornada solo dos efectivos velaron por la seguridad de casi 70.000 habitantes el Adio exponía una serie de deficiencias que había en el parque de bomberos de Totana Alhama y de Lorca entre otras cuestiones denunciaba que el día 11 de diciembre el parque de bomberos de Alhama estaba atendido por dos bomberos que hay una dejadez en el consorcio etcétera es necesario que el parque de bomberos de Alhama Totana cuente con unas instalaciones adecuadas unos medios acordes con los nuevos tiempos y necesidades y una dotación de personal adecuada para dar servicio a tal amplia extensión de territorio compuesto por los pueblos anteriormente mencionados sus polígonos industriales y los espacios naturales estas medidas o esta dotación se traducirán en una mayor eficacia en las labores de prevención de incendios de amenazas que se pueden producir en nuestro entorno de si respuña además de evitar los costes económicos y el impacto paisajístico y ambiental que supondría no contar con los medios personales y técnicos para poder responder rápidamente ante una emergencia por todo lo anteriormente expuesto el grupo municipal socialista y el grupo municipal de Izquierda Unida Verdes propone al pleno del ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes acuerdos primero solicitar a las consejerías de medio ambiente de presidencia y de portavocía la ampliación de medios personales y técnicos para el parque de bomberos de Alhama Totana con el fin de poder desarrollar en óptimas condiciones la labor de prevención de incendios y amenazas que se pueden producir en nuestro entorno de Sierra Espuña segundo instar al consejo de gobierno de la comunidad autónoma a la redacción en colaboración con los representantes sindicales de un plan de crecimiento y modernización del CEIS que englobe reducción a un máximo de 20 minutos los tiempos de respuesta para todos los municipios un plan formativo global de su personal un plan de mantenimiento de las instalaciones así como de modernización de vehículos la elaboración la elaboración de un estudio sobre las necesidades de funcionarios de bomberos en la región de Murcia para tener prevista la provisión de plazas para las convocatorias en los próximos ejercicios teniendo en cuenta las jubilaciones previstas también la elaboración conjuntamente con los distintos servicios intervinientes de un plan de coordinación de intervención de emergencias en incendios forestales el impulso en colaboración con los colectivos afectados de una ley de bomberos o emergencias de la región de Murcia que regula el servicio y la profesión de bomberos en la región de Murcia y por último la revisión presupuestaria del consorcio analizando los movimientos de capital la ejecución presupuestaria las aportaciones que devienen del convenio de colaboración con la consejería de Hacienda para el cobro de las tasas Muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Buenas noches otra vez mire esta moción si se la vamos a aprobar entre otras cosas porque Ciudadanos considera que no solamente hay que conseguir más plazas de bomberos hay que conseguir mejores actuaciones pero para conseguir más plazas de bomberos para conseguir mejor material lo primero que hay que hacer es hacer una dotación presupuestaria acorde y Ciudadanos que no solamente se dedica a trabajar a nivel de los ayuntamientos que también trabaja en la asamblea regional presentó una modificación al presupuesto de este año en la que el presupuesto llevaba una dotación de 300.000 euros para el consorcio de extensión de incendios y nosotros Ciudadanos nos ha presentado una modificación a ese presupuesto para que el importe que realmente tenga el consorcio de extensión de incendios sea de 500.000 euros o sea pasar una partida de 300.000 a 200.000 euros de esta manera así se podrá conseguir tener más puestos de trabajo se podrá conseguir tener más material y en mejores condiciones nosotros no solamente trabajamos a nivel local y no instamos al gobierno regional nosotros ya trabajamos para que esto se haga muchas gracias tiene la palabra el portavoz o la portavoz del Partido Popular sí buenas noches me sorprende un poco que se presente ahora la moción conjunta con el Partido Socialista puesto que ya en la comisión el portavoz de Izquierda Unida Juan Romero dejó claro que no iba a presentar más mociones conjuntas porque estaba muy ofendido porque en el último pleno nosotros nos desligamos de una moción que iba conjunta pero bueno he leído ahora los puntos y lo he estado viendo y nosotros por supuesto creemos que es necesario que el Parque de Bomberos cuente con unas instalaciones adecuadas cuestión que ya se está llevando a cabo y por supuesto con una dotación de plantillas también adecuada a los municipios que cubre que son Totana, Librilla, Alhama Fuenteal, Amo y Aledo la coletilla que hay en la moción de que en marzo de 2015 se presentó a bombo y platillo pues considero que sobra porque en ese momento es cierto que fue un logro que conseguimos en la anterior corporación que se invirtieran casi 200.000 euros en algo que era necesario porque todos sabemos que el Parque de Bomberos está en unas pésimas condiciones y se hizo una presentación claro, se presentó el proyecto y se dijo lo que se iba a hacer pero no considero que fuera bombo y platillo pero bueno yo solo quiero decir que como responsable que yo era en la anterior corporación yo era la persona que iba a las reuniones del Consorcio de Extinción de Incendios y yo estaba al tanto de las situaciones y en mis conversaciones con el anterior gerente Mariano yo le puse muchas veces de manifiesto la precaria situación que había en nuestro Parque de Bomberos pues quiero decir que se ha dado un paso con el tema de la reforma del local que era algo muy necesario y que bueno si no se hace ahora tardará a lo mejor un poco más un año más unos meses más pero que se llevará a cabo y bueno y por supuesto pues creemos que la dotación de medios personales también es necesaria y por eso vamos a apoyar la moción es cierto que a partir de junio de 2015 pues ya le corresponde a esta corporación luchar por estas cosas y pelearlo el equipo de gobierno llegó hasta anterior llegó hasta donde llegó como digo conseguimos la ampliación del Parque de Bomberos y la reforma y ahora pues apoyamos esta moción también porque bueno pues consideramos que es necesario que se cubra ese personal también muchas gracias tiene la palabra el concejal portavoz del grupo municipal socialista buenas noches de nuevo el consorcio de bomberos de la región de Murcia se creó en junio de 1992 con un objetivo y es que todos los municipios recibieran un servicio profesional de prevención y extinción de incendios y salvamento en un tiempo superior a 20 minutos los inicios fueron complicados puesto que existían muchos municipios en los que el tiempo de respuesta era muy superior al planteado inicialmente se realizó un gran esfuerzo de inversiones en instalaciones en vehículos y en personal dado que se crearon nuevos parques y se dotaron de personal profesional esto mejoró sustancialmente la prestación del servicio de bomberos dada la presencia física del personal en los parques así como la homogenización de la formación de este personal y la consiguiente capacitación pero en los últimos diez años ha habido un importante retroceso en la prestación de este servicio existen bastantes vacantes que se deberían de cubrir y existen varias zonas de la región donde se superan con greces los 20 minutos de respuesta en la moción que presentamos junto con Izquierda Unida hemos querido detallar un poco los pasos a seguir o que se deberían de seguir que van en la línea de establecer un plan de crecimiento y de modernización que se hable y que se discuta en la asamblea regional de que estas cuestiones se elaboren también de la necesidad de bomberos y de la de haber prevista la provisión de las plazas y que sea con negociación con los propios representantes legítimos de los trabajadores de los bomberos que se cree también un plan de coordinación de los distintos niveles que están inmersos en las tareas de emergencia en la región de Murcia que se impulse que se impulse una propia ley de bomberos y también decir que es importante que haya una revisión presupuestaria del consorcio antes Ángela hablaba de las reuniones del consorcio yo he asistido es verdad que esta última no pude asistir pero en esas reuniones cuando hablan de los papeles que se dan en el último momento ahí aquellas reuniones duran muy poquito duran muy poquito se da todo hecho y en esta última reunión que se mantuvo hace unas semanas pues precisamente se quiso aprobar una cosa que lógicamente la mayoría de municipios de la región de Murcia pues no estaban y no estábamos de acuerdo y por tanto pues se tuvo que echar marcha atrás a la propuesta que se quería plantear es un tema muy importante tenemos Sierra Puña aquí al lado y tenemos que tener un servicio de calidad que para eso lo pagamos Alhama de Murcia contribuye los alameños contribuimos al consorcio en más de 200.000 euros en el año y por tanto es un tema que nos incumbe y como digo dentro de la concertación dentro del trabajo político en la asamblea y también junto con los bomberos yo creo que se tienen que dar paso en la mejora en cubrir plazas estamos hablando este tema el grupo socialista en Murcia se ha estado trabajando y se estima en torno a la necesidad de más de 100 plazas pero que el poder empezar a trabajar y cubrir entre 40 y 50 plazas sería suficiente para poder mejorar sustancialmente el servicio de calidad que hay que prestar de bomberos muchas gracias muchas gracias tiene de nuevo la palabra el ponente de la moción solo agradecer al partido popular y a los ciudadanos el apoyo a esta moción conjunta del PSOE y de Izquierda Unida muchas gracias pasamos queda por tanto aprobada por unanimidad la moción pasamos al punto octavo moción de Izquierda Unida Verde sobre defensa del sistema público de pensiones tiene la palabra su portavoz la reforma laboral de 2010 que abarató y facilitó el despido para contentar a Bruselas y la todavía más virulenta reforma del gobierno de Rajoy del año 2012 que trajo como consecuencia altos niveles de paro bajos salarios precariedad laboral masiva y contratación abusiva contribuyeron decisivamente al déficit de la seguridad social las cotizaciones no cubren los gastos y el gobierno ha recurrido de manera sistemática a vaciar el denominado fondo de reserva de las pensiones la disminución de los ingresos por cotizaciones es una consecuencia lógica de la disminución de cotizaciones por las altas tasas de desempleo de las mayores de Europa y a la baja calidad de las que se crean es obvio que la baja calidad de empleo con salarios bajos produce bajas cotizaciones otro factor que contribuye decisivamente a esta tendencia negativa es la alta tasa de temporalidad ligada principalmente al sector servicios y a otros sectores como la agricultura que no se escapan a este tipo de contratación a la bajada de ingresos en la seguridad social también han contribuido algunas medidas del gobierno en forma de ventaja al empresariado y a los emprendedores bonificaciones tarifas planas etcétera medidas que se venden políticamente como ayuda a la contratación y que también salen de la hucha de las pensiones unas medidas que se tomaban paradójicamente a la vez que se aprobaba unilateralmente la ley 23 barra 213 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones es decir acordando que las pensiones podían subir menos que el IPC anual y haciendo saltar por los aires el propio pacto de Toledo el fondo de reserva de las pensiones superaba los 66.000 millones de euros en 2011 como consecuencia del superávit de la seguridad social se trataba de asegurar unas pensiones dignas actualizadas con arreglo al IPC anual y por otra parte de garantizar unos servicios sociales de calidad asegurando un sistema de autonomía y atención a la dependencia público y de calidad ahora mismo la realidad es que de los 9.417.724 pensiones el 50% está por debajo del salario mínimo interprofesional y el 70% está por debajo de los 1.000 euros en 2015 el déficit de la seguridad social por cotizaciones alcanzaba los 16.707 millones de euros y el fondo de reserva de las pensiones ha bajado desde los 66.815 millones de 2011 a los 15.915 millones en 2016 esto pone claramente en riesgo la calidad y el futuro mismo de estas prestaciones una estrategia que conecta con la visión neoliberal de las pensiones como unas prestaciones que deben asegurarse los trabajadores y trabajadoras acudiendo a las entidades privadas bancos y aseguradoras que ven en ello un gigantesco negocio de futuro la solución pasa obviamente por corregir esta situación aumentando los ingresos del sistema público de pensiones estableciendo nuevas fuentes de financiación e impidiendo que el gobierno pueda disponer arbitrariamente de cantidades del fondo y por supuesto derogando una reforma laboral que trae como consecuencia precariedad desempleo y bajos salarios y por tanto bajada de ingresos por cotización sólo con la creación de empleo estable y de calidad y abandonando el mantra de que el desarrollo y la salida de la crisis se tienen que basar en salarios de miseria será posible reconducir esta peligrosa tendencia que pone en peligro el presente y el futuro de las pensiones se ha demostrado en los últimos años que la recuperación económica no es posible con una mayoría social empobrecida y con bajos salarios que no consume y produce directamente más desempleo y cierre de empresas en un bucle dramático algo que comienza a reconocer incluso el BCE por todo ello el grupo municipal de izquierda unidad verde presenta al pleno para su aprobación si procede la siguiente moción punto número uno el pleno del ayuntamiento de alama de murcia insta al parlamento y al gobierno de la nación a la derogación de las dos reformas laborables las de 2010 y las de 2012 debido a sus consecuencias nefastas para la calidad del empleo pone en riesgo la sostenibilidad y el futuro de las pensiones punto número dos el pleno ayuntamiento de alama de murcia solicita al gobierno de la nación la derogación de la reforma de las pensiones aprobada por la ley 23 barra 2013 reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones con el fin de seguir garantizando una pensión digna que suba anualmente lo mismo que el ipc y punto número tres el pleno ayuntamiento de alama de murcia insta al gobierno de la nación a establecer por ley que las pensiones no puedan estar en ningún caso por debajo del salario mínimo interprofesional proponemos la revalorización la revalorización de la pensión mínima en los siguientes términos la pensión de jubilación personal o con cónyuge no a cargo será equivalente al salario mínimo interprofesional anual la pensión de jubilación con cónyuge a cargo será equivalente al 110% del salario mínimo anual el pleno ayuntamiento de alama de murcia insta al gobierno de la nación a que se prohíba por ley la libre disposición del fondo de reserva de las pensiones para situaciones de déficit de cotizaciones y a buscar vías de financiación directa desde los presupuestos generales del estado mientras se siga produciendo el déficit por cotizaciones y dar traslado de esta moción al gobierno de la nación y a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados y del senado muchas gracias tiene la palabra el portavoz de ciudadanos buenas noches mire usted no podemos compartir el análisis que hacen ustedes sobre los perdón Antonio no podemos compartir el análisis que hacen ustedes de los motivos sin duda políticos sobre el problema que el actual sistema de pensiones tiene no vamos a dar soluciones de cómo resolver el sistema de pensiones que tenemos actualmente que para este grupo sería insostenible si no se adaptan medidas de calado en el futuro ni a más medidas importantes mi grupo no está en contra del sistema público de pensiones ni mucho menos pero pensamos que no es el lugar adecuado ni somos expertos en dar soluciones para que esto tenga a final una solución en el futuro nos encontramos ante una nueva moción que les viene impuesta desde Madrid con el único objetivo para este grupo de ciudadanos de cacarear la perversidad que para Izquierda Unida ha supuesto las reformas laborales crear miedo fomentar el populismo el suyo y crear la sensación en la sociedad que los grandes son ustedes cuando ustedes son parte de las causas que hacen peligrar el sistema no quieren entrar a la solución real del problema de pensiones un sistema denominado de reparto que por su concepción y modelo es y será deficitario en el futuro y lo será por la estructura laboral actual del país que los partidos de izquierda y sindicatos se niegan a modernizar y dinamizar por la estructura actual de la población una pirámide de edad que prevé para España un envejecimiento rápidamente en un futuro inmediato y por último un sistema de cotización que incentiva muy poco la cotización del trabajador reduciendo las cuotas de ingreso como le hemos dicho no somos expertos en la materia pero ciudadanos de algo sí está seguro las reformas laborales no han puesto en peligro las pensiones más bien el inmovilismo de la izquierda y la derecha en afrontar una realidad evidente y palpable y no es otra que la del propio sistema de reparto el fondo de reserva no se creó para actualizar las pensiones según el IPC por cierto sobre el fondo de reserva creado en el gobierno de Aznar tendría usted que repasarse lo que opinaba en su momento su partido sobre el tema sigo vuelvo al pie del asunto el fondo de reserva no se creó para actualizar las pensiones según el IPC sino para que fuera una garantía del mantenimiento del sistema de pensiones para época de vacas flacas es decir para cuando creciera el desempleo y las cotizaciones se redujera que curiosamente ha coincidido con gobiernos supuestamente de izquierdas o apoyados por estas por lógica y según la propia filosofía del sistema cuando el empleo sea importante este fondo crecerá como ocurrió desde que se creó hasta el 2011 en épocas donde el desempleo aumente habrá que coger de este fondo y ello porque las cotizaciones serán insuficientes para cubrir las pensiones quizás sea el momento de preguntarnos si el empleo no crece ¿qué haremos? ese es el auténtico drama del sistema y empecinarse en otras cosas no nos llevará a la solución del problema echarle la culpa a cuestiones exógenas al propio modelo de reparto para este grupo de ciudadanos y subir de buscar soluciones que garanticen de verdad el sistema de pensiones la revalización del poder adquisitivo de las pensiones actualmente está garantizada por ley con un mínimo de un 0,25% para los casos en que el IPC no llegue a él y no será nuestro grupo quien afirme que las pensiones son o no son buenas o que deberían ser mayores por supuesto a todos nos gustaría cobrar más pero algunas veces habrá que preguntarse de dónde se saca los deseos son esos son solamente eso deseos el sistema es perverso y lo será más en el futuro reduciendo la pensión y dificultando el acceso a estas pero no será por los argumentos que ustedes aducen en su moción por eso nuestro voto va a ser que no muchas gracias tiene la palabra el aportador del partido popular buena noche el grupo popular va a votar en contra de esta moción de izquierda unida en primer lugar porque es una moción tipo presentada por masivamente muchos municipios españoles por izquierda unida que tira por el suelo la gestión del partido popular en el gobierno de la nación y en tercer lugar porque aunque no estemos en desacuerdo en el fondo de lo que expone puesto que es cierto que el sistema de pensiones de España ha de ser revisado para que no se ponga en peligro su presente y su futuro sin embargo no consideramos adecuada la forma en la que se presenta esta moción porque no se pueden derogar ambas reformas laborales y la ley de reforma de las pensiones sin proponer medidas o alternativas concretas de solución del problema cosa que excede a lo que a nivel municipal nosotros podamos hacer en nuestra opinión es un tema tan importante y de tanta trascendencia que deberíamos limitarnos a instar al gobierno de la nación que adopte las medidas necesarias para conseguir un pacto de estado con respecto a las pensiones en el que puedan participar todas las administraciones públicas y por supuesto también los municipios por tanto nosotros vamos a votar en contra muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo municipal socialista buenas tardes de nuevo el pacto de Toledo fue aprobado en el congreso de los diputados en 1995 y consistió en un análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que se deberían acometer a comienzos del año 2011 también fue en el congreso de los diputados en donde se aprobó el informe de evaluación y reforma del pacto de Toledo como consecuencia de ello en agosto de ese año se promulgó la ley 27 barra 2011 sobre actualización adecuación y modernización del sistema de seguridad social esta reforma del sistema de seguridad social venía motivada por importantes factores sociológicos el hecho de la disminución prolongada en las tasas de natalidad y el simultáneo incremento de la esperanza de vida y también económico relacionados con la situación económica de crisis vigentes hoy día que exigían actuar para preservar las futuras pensiones desde ya es necesario un compromiso político recuperar la centralidad del pacto de Toledo como una expresión de consenso básico para mantener y mejorar el sistema público de pensiones ¿dónde estamos? el sistema público de seguridad social y dentro de él las pensiones constituyen la pieza más importante de nuestro estado del bienestar como plasmación de una acción solidaria y redistributiva garante de la cohesión social desde el año 2012 la política aplicada por el gobierno del PP amenaza seriamente este conjunto de prestaciones sociales públicas y además en un triple sentido primero amenaza para la sostenibilidad financiera segundo personas mayores desprotegidas tercero el desprecio por el diálogo las detalles amenaza para la sostenibilidad financiera la seguridad social sufre un importante desequilibrio de ingresos y de gastos como consecuencia de la intensísima reducción del número de cotizantes en estos años 2008-2013 y la consiguiente caída de los ingresos así como por otras medidas adoptadas que han acentuado la minoración de los ingresos disponibles por la seguridad social tarifas planas exclusión de una parte del salario de la cotización y otras medidas de fomento de empleo que se han hecho con cargo a las cotizaciones congelación del salario mínimo interprofesional y cambios laborales que favorecen la devaluación salarial entre otros tal circunstancia ha llevado al gobierno a recurrir al fondo de reserva lo que todos conocemos como la hucha de las pensiones cuyo volumen se ha reducido sustancialmente como todos desgraciadamente sabemos personas mayores desprotegidas en esta última etapa de gobierno hasta hoy se han introducido algunas modificaciones de gran intensidad que de llegar a consolidarse en los próximos meses y años van a producir una desconfiguración total del sistema público de pensiones además del endurecimiento de la jubilación anticipada los dos principales cambios son los contenidos en la ley 23-2013 que aducía anteriormente en la moción el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones que se desvincula de la garantía del poder adquisitivo y condena de esta manera a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento que se ha visto agravado por la incidencia del copago farmacéutico de los mismos y la introducción de un factor de sostenibilidad que a partir del año 2019 resultarán pensiones menguantes en función de la evolución previsible al alza de la esperanza de vida al mismo tiempo persisten importantes deficiencias entre las que destacan la que afectan a las pensiones de las mujeres cuya cuantía es casi un 40% inferior a la de los hombres y la que deriva de la irrupción en la política de dignificación de las pensiones más bajas que se llevó a cabo en el año 2004 y 2011 eso ha desaparecido y el último término desprecio por el diálogo resulta particularmente grave la actuación del gobierno del partido popular en esta materia y que haya estado marcada por decisiones sin consenso los cambios estructurales introducidos por la ya aducida ley 23-2013 se han impuesto a pesar de rechazo frontal de todos los grupos políticos de la oposición y de los representantes de los sindicatos pero además se ha producido la quiebra en un doble cauce de diálogo el pacto de Toledo foro parlamentario que ha servido de cauce para abordar las reformas que se han hecho necesarias de las pensiones desde 1995 hasta el año 2011 y que representa la expresión de un consenso básico en la defensa del sistema público de pensiones y el acuerdo social que incrementa la legitimidad de las medidas que se han acordado para reforzar la sostenibilidad y el sistema de pensiones por todo ello nos mostramos favorables a defender el mantenimiento de un sistema público de pensiones sostenible por el papel fundamental que juega y lo he dicho antes en la cohesión social y territorial de nuestro país y que garantice las pensiones de futuro con el mayor consenso político y social también es necesario abrir un proceso de diálogo y convocar el pacto de Toledo para afrontar una situación crítica por el que atraviesa el sistema de pensiones ya que no cumple con la obligación de garantizar pensiones dignas y además no garantiza las pensiones de futuro por la pésima gestión del fondo que se ha hecho de la hucha de las pensiones apostamos también por consensuar un nuevo modelo de relaciones laborales que elimine la devaluación salarial como elemento central de la competitividad de la economía y que reduzca sustancialmente la temporalidad la precariedad de los empleos aspectos básicos a señalar como causa fundamental de la caída de las bases de cotización que está lastrando los ingresos del sistema de seguridad social en estos últimos años también hay que adoptar medidas que incentiven la natalidad en nuestro país y se pongan en marcha políticas destinadas a las familias por supuesto que se verogue la ley 23 barra 2013 reguladora del factor de sostenibilidad que antes hemos indicado y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la seguridad social ya que ha supuesto una reforma impuesta al margen como digo del pacto de Toledo no obstante los puestos nuestro voto será de abstención muchas gracias queda por tanto la portavoz quiere comentar algo no voy a puntualizar dos o tres cosas primero ha dicho el representante de Ciudadanos que esto es consecuencia del inmovilismo de tanto la izquierda como la derecha y me gustaría saber en qué parte se sitúan ellos o si es que ellos vienen a solucionar el papeleta esta luego la representante del Partido Popular y entre ellos lo han comentado ahí con Jolgorio como que esta moción viene de Madrid y que se ha presentado en varios sitios como si eso fuera algo malo que una moción o que una propuesta se lleve a cabo en muchos municipios creo que es todo lo contrario quiere decir que hay una movilización para solucionar un problema no tiene por qué ser nada negativo porque sí que es verdad que nosotros no podemos cambiar leyes pero sí que las padecemos y nuestros nuestros mayores que ya han sido estafados en una mayoría grande por los bancos con las preferentes ahora ven cómo están en peligro sus pensiones y el miedo no lo estamos metiendo la izquierda el miedo lo está metiendo quien dice sácate un seguro privado en el banco en este seguro porque luego no te va a llegar con lo que vas a cobrar de vejez ahí eso es la realidad yo no tengo nada más que decir por alusiones sí vamos a ver cuando le digo lo de lo de la izquierda y la derecha es muy sencillo eso lo explico es porque los anteriores gobiernos donde se empezó a fomentar este problema fueron gobiernos del PSOE y del PP por eso lo digo lo de la izquierda y la derecha nosotros no hemos gobernado todavía y en cuanto a ese miedo que usted está metiendo a los ancianos los ancianos son los que menos tienen que preocuparse por esto porque sus pensiones no van a peligrar las pensiones que sí pueden peligrar si no se crea empleo en este país son las nuestras y las de los que vienen detrás de nosotros es que se está contradiciendo usted mismo ha dicho que no peligraban hace un momento que las pensiones estaban garantizadas y ahora está diciendo que sí que pueden peligrar pero las nuestras vamos a debatir señora como no se cree trabajo en este país y lo estoy diciendo aquí que será la mejor manera de que vuelva a crecer la hucha de las pensiones nosotros tendremos problemas pero las pensiones de momento y por ley están garantizadas bueno no sé si hay algún turno de alusiones más no queda por tanto aprobada esta moción con nueve votos contrarios nueve abstenciones y tres votos a favor pasamos al punto noveno una moción presentada inicialmente por Izquierda Unida Verde sobre el referéndum del Sáhara y que ha atendido un poco las propuestas o las enmiendas que ayer se les remitió por parte del portavoz del Grupo Municipal Socialista se ha pasado a los otros dos grupos tiene la palabra el ponente de la moción durante este mes de diciembre el Reino de España asumirá la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas finalizando así dos años de participación como miembro no permanente en dicho organismo creemos que es un momento de suma importancia para exigir a nuestro Estado que desde la presidencia del Consejo de Seguridad impulse algunas medidas en relación con el contencioso del Sáhara Occidental uno de los 17 territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas y de cuyo proceso de descolonización sigue siendo potencia administradora el Estado español la situación en el Sáhara es esta miles de personas permanecen en los campamentos de población refugiada en Argelia desde hace más de 40 años sobreviviendo a las duras condiciones climatológicas y humanitarias gracias a la ingente labor llevada a cabo por el Frente Polisario para hacer frente a las adversidades miles de personas padecen desde hace más de 40 años una ocupación militar violenta por parte del Reino de Marruecos en el propio Sáhara Occidental sufriendo violaciones sistemáticas de sus derechos más elementales el Reino de Marruecos siempre ha mantenido una postura obstruccionista en los últimos meses además ha endurecido la presión sobre Naciones Unidas mostrando una vez más la arbitrariedad y el despotismo que les caracteriza en el panorama de las relaciones internacionales sin entender más idioma que el de las amenazas y obviando el derecho internacional como forma de entendimiento entre los pueblos del mundo tras haber expulsado a una parte importante del personal civil de MINURSO Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental desplegado en el Sáhara Occidental ocupado el pasado mes de agosto se adentró en territorio administrado por el Frente Polisario aumentando la tensión una vez más en la zona y tratando de desviar la atención del verdadero problema que no es sino la ocupación ilegal y por la fuerza de un territorio que nunca ha sido ni será marroquí mientras el Frente Polisario ha apostado desde el año 1991 hace más de 25 años por la paz y la negociación como forma de resolver los conflictos el Reino de Marruecos continúa presumiendo de la imposición la violencia y la sin razón frente al derecho internacional produciendo una escalada de tensión en el Sáhara Occidental apostando por el conflicto directo y la represión el Estado español es en parte responsable de que no acabe la ocupación del Sáhara y su pueblo pueda libremente definir su futuro y ejercer sus legítimos derechos como cualquier otro pueblo del continente africano nuevos tiempos políticos tienen lugar en el Estado español distintas voces piden la palabra para corregir errores de nuestra historia más reciente la colonización de otros pueblos llevada a cabo por las potencias europeas durante siglos fue condenada por la comunidad internacional tras la segunda guerra mundial existe un consenso generalizado de que la dominación de otros pueblos por parte de los poderosos es una lacra que nos avergüenza como seres humanos una práctica abominable que solo conlleva sufrimiento eliminación de derechos y libertades sometimiento violencia y guerra el Sáhara Occidental sigue siendo la última colonia del continente africano los gobernantes del Estado español deben de ser capaces de cerrar el proceso de descolonización de este pueblo una nueva etapa política tiene que conllevar también una nueva forma de desarrollar la política internacional un nuevo posicionamiento ante lo que acontece en el mundo y una intervención más activa y honesta en la resolución definitiva de un conflicto en el que tenemos una gran responsabilidad queremos que desde la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que España asumirá en este mes de diciembre se impulse un debate sensato y sincero sobre la necesidad de que el Sáhara Occidental abandone su condición de territorio no autónomo para ello es necesario que se cierre definitivamente el proceso de descolonización estableciendo una fecha para la celebración de un referéndum de autodeterminación que permita algo tan básico y democrático como la expresión libre y auténtica de la voluntad del pueblo saharaui tal y como establece la legalidad internacional la colonización fue considerada desde la Fundación de Naciones Unidas en el año 1948 una lacra histórica de la humanidad que solo produjo sufrimiento y retroceso en el proceso en el progreso de la convivencia humana no queremos formar parte del siniestro club de los estados que en contra del derecho internacional mantienen y refuerzan los obstáculos que impiden la plena realización del derecho a la libre determinación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera la presencia de nuestro país en el Consejo de Seguridad en el periodo 2015-2016 y la aspiración por entrar en el Comité de Derechos Humanos no pueden ser una mera posición de prestigio sino que debería haberse traducido en políticas activas por la paz y los derechos humanos en estos momentos en que España se postula como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no hay ninguna razón para que nuestro gobierno no impulse que la MINURSO la misión de Naciones Unidas encargada de velar por el alto el fuego y organizar el referéndum cuente con competencias en la protección y promoción de los derechos civiles políticos económicos sociales y culturales de la población saharaui por estas razones exigimos que España lleve el dossier del Sáhara Occidental al Consejo de Seguridad de Diciembre por todo lo anteriormente expuesto los grupos municipales del PSOE Izquierda Unida Verdes proponen al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes acuerdos primero instar y o en su caso al gobierno al gobierno de España que cumpla con su responsabilidad histórica y ponga fin al proceso de descolonización del pueblo saharaui inconcluso desde hace 41 años mediante una propuesta que fije una fecha definitiva para la celebración de un referéndum en el que se conozca y se respete la libre determinación del pueblo saharaui tal y como establecen los acuerdos firmados en 1991 segundo el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo para cuya autodeterminación resulta imprescindible la realización de un referéndum libre y democrático convocado y supervisado por la ONU tercero ese objetivo precisa que España asuma un papel de liderazgo en la búsqueda de una solución efectiva de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas propiciando tanto las posibles vías de diálogo como la proposición de medidas tendentes a acercar la deseada resolución del conflicto un cometido que le corresponde tanto por las responsabilidades que todavía le incumben como por su implicación histórica en la colonización del Sáhara Occidental Muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos Buenas noches otra vez Mire, no pretendo darle lecciones de geohistoria pero el problema del Sáhara viene de muy lejos y no siempre el Frente Polisario ha optado como medidas pacifistas y de diálogo porque en su momento el Frente Polisario apoyado por Marruecos también mataba a ciudadanos españoles pero es más el problema del Sáhara no solamente la descolonización o no descolonización mal realizada del Sáhara por parte de España aquí hay unos enfrentamientos de geoestrategia porque realmente en Marruecos lo que no quiere es que Argelia tenga salida al mar al Atlántico y Argelia lo que quiere es conseguir salida al Atlántico por eso Argelia apoya a los saharauis y Marruecos está totalmente en contra el problema del referéndum en Marruecos en el Sáhara está ya viciado puesto que el censo del Sáhara está totalmente lleno de ciudadanos marroquíes saharauis que en su momento si se realiza este referéndum saben muy bien a quién van a votar aún así nosotros que no tenemos ningún problema en votar esta moción porque me parece que el Sáhara debe tener una solución ya definitiva de alguna vez lo vamos a apoyar entre otras cosas porque en nuestra asamblea regional el 18 de noviembre del año 2015 ya se hizo unas consideraciones preliminares y se hizo un pacto político sobre la descolonización del Sáhara occidental que entre otras cosas dice el Sáhara occidental es un territorio no autónomo como usted acaba de decir para cuya autodeterminación resulta imprescindible la realización de un referéndum libre y democrático convocado y supervisado por la ONU ese objetivo precisa que España asuma un papel de liderazgo en la búsqueda de una solución efectiva de acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas propiciando tanto las posibles vías de dilego como la proposición de medidas tendentes a acercar la deseada resolución del conflicto un cometido que le corresponde tanto por las responsabilidades que todavía le incumben como por su implicación histórica en la colonización del Sáhara occidental en base a estos compromisos éticos y a su declarada voluntad de propiciar la paz y el entendimiento entre los diferentes pueblos y culturas le corresponde al Estado español y al conjunto de sus instituciones un importante papel en el esfuerzo por garantizar el respeto a los derechos humanos de todo el pueblo saharaui y singularmente de su parte más débil y amenazada la población que vive en el Sáhara occidental y que pasaría por exigir la pronta liberación de todos los presos políticos saharauis en las cárceles marroquíes y la necesidad urgente de un mecanismo independiente y permanente que controle la situación de los derechos humanos unas exigencias que pasan igualmente por la defensa de los derechos del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales del territorio cuyos beneficios tienen toda capacidad de disfrutar como propietarios de los mismos y encabezando el esfuerzo por la denuncia de su exporio por parte de cualquier empresa o Estado una política de supervisión y denuncia que exige la libertad y la transparencia en el conocimiento y la difusión de las informaciones lo que exigiría el compromiso por asegurar la libre entrada en los territorios de observadores comisiones y medios de comunicación en un nivel de transparencia parejo al que ejercitan los campamentos de refugiados de Tinduf unos campamentos totalmente dependientes de los recursos dispensados por la comunidad internacional que precisan de un decidido apoyo a nivel humanitario que contribuya a mantener las condiciones de vida y la salubridad de la población instalada en los mismos y que ayude a paliar la carestía causada por la brusca y drástica reducción de los recursos necesarios para su supervivencia como consecuencia de los recortes en las ayudas provocadas por la crisis en general este acuerdo fue firmado por todos los grupos políticos en nuestra asamblea regional el 17 de noviembre de 2015 para que vean que en la asamblea también se trabaja ya aunque ustedes vayan presentando mociones de este tipo en cascada una y otra vez y además tengo que recordarle que esta moción llega un poco tarde puesto que a nuestro país le queda que estar en el consejo de seguridad de la UNO apenas tres días cuando esta moción llegue de alguna forma a su destino ya será un poco tarde aún así le recuerdo y le insisto que nosotros vamos a votar a favor de ella muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo popular buenas noches antes de empezar vamos a anticipar nuestro voto favorable por varios motivos desde 1963 el Sáhara Occidental está en la lista de los territorios no autónomos que tienen derecho a la autodeterminación aunque según Marruecos siempre ha sido parte del sultanato de Marruecos el Tribunal de la Haya dictaminó que existe una población indígena que no existe vínculo jurídico de soberanía de Marruecos por lo tanto tienen derecho a este referéndum en lo que no estamos muy de acuerdo es en el punto en el que se culpa España de la no descolonización ya que no fue posible por la culpa de la marcha verde y una posterior invasión en toda regla por parte del ejército de Marruecos pero buscando que se solucione el problema a lo antes posible como es nuestro deseo votamos favorablemente muchas gracias muchas gracias tiene la palabra el portavoz del grupo municipal socialista buenas noches de nuevo el pasado mes de noviembre hace muy poquitas semanas se celebró la 41 edición de la conferencia europea de apoyo al pueblo saharaui se celebró en el estado español después del debate durante dos días se aprobó una resolución final en la que entre otras consideraciones se emplaza al nuevo secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres a conducir sin retraso la culminación de la descolonización del Sáhara Occidental y permitir al pueblo saharaui ejercer libremente su derecho a la autodeterminación no me voy a extender efectivamente también quería hacer mención y reseñar la declaración institucional que hablaba Bartolomé y que rubricaron los cuatro representantes de los partidos políticos representados PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos en donde instaban al mismo objetivo la resolución del año ya 63 cerca de 40 años que se ponga en marcha y que se legitimen los derechos del pueblo saharaui recuerda que es un pueblo árabe y africano lógicamente por territorio y recalca también de raíces hispánicas gracias a Izquierda por aportar las cuestiones y los acuerdos que hemos querido introducir y como detalle de que el tema está vivo en el día de hoy ha salido una noticia en un medio de comunicación de los más importantes de nuestro país y se ha hecho de que una noticia de una sentencia nada más y nada menos que del tribunal de Luxemburgo del pasado día 21 de diciembre hace muy poquito precisamente hablaba antes hablaba de no sé si de petróleo del tema de Algeria o de la salida al mar aquí habla de peces y de pesca en el sentido de que poco menos que han estado a punto el tribunal de encargarse el acuerdo de la Unión Europea con Marruecos y lo que viene a decir el tribunal es que se tiene que el sáhara occidental tiene que dar su permiso para que los barcos puedan pescar ahí es decir es un tema que está ahí y que se ha hecho que el tribunal de Luxemburgo y es un estamento yo creo que importante para hacer ver ya en este caso a los políticos europeos y sobre todo de nuestro país de España y también de Francia de a ver si son capaces de ponerse de acuerdo y que esta gente sobre todo los que están en los campos de refugiados dejen de sufrir muchas gracias muchas gracias tiene de nuevo la palabra el portavoz agradecer el voto positivo solamente queda por tanto esta moción aprobada por unanimidad pasamos al punto décimo el punto de ruegos tenemos dos mociones de urgencia una ya notificada a los grupos de la corporación el pasado viernes el punto de la RPT y también presentado esta mañana una moción por la urgente del partido popular sobre la reparación de la carretera RM 500-515 como estamos como hemos hecho siempre con todas las mociones aunque se hayan presentado media hora antes media hora antes de la junta de portavoz las hemos incluido se van a someter evidentemente a votación ambas comenzamos por ese orden de prioridad por el de la RPT tiene la palabra el concejal de personal buenas noches buenas tardes disculpa pasamos a someter si lo consideran oportuno lo hacemos de las dos o una y otra después ¿cómo lo hacemos? como la votación puede ser conjunta que se plantee la urgencia de las dos planteamos la urgencia de las dos comenzamos en este caso por la de la RPT ciudadanos nosotros vamos a votar en contra de la urgencia de la RPT de la presentación de la RPT porque entre otras cosas nos ha llegado a la información totalmente bueno lo discutimos después votamos en contra vale Izquierda Unida Partido Popular en lo que respecta a la RPT nosotros votamos en contra porque bueno consideramos en las comisiones el miércoles pasado nos extrañó que no fuera como punto en las comisiones se dijo que porque no iba esa misma noche se nos envió la convocatoria para el pleno se podía haber incluido ya sabiendo que tenía o el mismo bien se podía haber cambiado la convocatoria del pleno y haberlo incluido como punto del orden del día no tenía que haber venido como punto de urgencia sino como un punto como siempre del orden del día del pleno por eso votamos en contra me gustaría respecto de esto es una cuestión que se le planteó al secretario me gustaría que en este caso aclarara este asunto si así hubiera hubiera sido tan fácil no lo habríamos incorporado como un punto o modificado como ya hemos indicado en muchas ocasiones la documentación para que pueda incluirse en el orden del día tiene que estar disponible en el momento de la convocatoria obviamente en el momento de la convocatoria estábamos hablando que las comisiones informativas se hicieron el miércoles por la tarde se convocó el pleno esa misma tarde y la reunión que se mantenía con los sindicatos con respecto a llegar a un posible acuerdo de la RPT obviamente tenía lugar el jueves con lo cual la documentación con independencia de ese acuerdo que genera lógicamente modificaciones tanto a nivel del propio documento como a nivel de fichas como a nivel propiamente de lo que sería la propuesta y los informes que se tienen que elaborar lógicamente impiden que se pueda incluir dentro del orden del día porque obviamente en ese mismo momento la documentación no existía digámoslo así sí estaba pergeñada en ciertas cuestiones pero lógicamente no estaba terminada en cuanto a su totalidad de hecho la documentación se ha terminado esta misma mañana cuando ustedes la han recibido hace cuando se ha terminado lo que es la entrega íntegra de lo que es la elaboración definitiva no el tema de los cálculos y todo eso que sí que estaban hechos sino lo que es la documentación en sí para poder remitirse la que se ha enviado creo si mal no recuerdo sobre la una y media más o menos del mediodía que es cuando hemos tenido la documentación definitiva por lo tanto lógicamente este punto si se quiere integrar dentro de este pleno tiene que hacerse por la vía de urgencia no hay otra posibilidad esa misma razón ya se lo comunicamos de todas formas y le enviamos el grueso de la información en el pasado viernes para que la tuvieran a su disposición y ya las comunicamos les avanzamos no se han enterado ahora sino lo saben desde el pasado viernes de que se iba a plantear la urgencia por tanto sobre sobre este punto luego plantearemos el siguiente se admite la urgencia con el voto favorable del grupo municipal socialista izquierdo unidad verde si el voto en contra de ciudadanos y el partido popular tiene la palabra el concejal de personal buenas tardes buenas noches ahora sí voy a intentar hacer un resumen se mezclarán temas relacionados con la RPT con la relación de puestos de trabajo y con el tema de plantilla y finalmente se leerá la propuesta de alcaldía en tanto para la aprobación en su caso de la RPT y su catálogo y la plantilla cronológicamente hablando el 22 de noviembre de este año se entregó a la Junta de Personal un listado con una propuesta del equipo de gobierno para la amortización de una serie de plazas en este caso diez plazas nueve más una es el administrativo personal de confianza en la que suponía una bajada de presupuesto de algo más de doscientos mil euros en este caso doscientos doce mil euros recordar que también lo he oído aquí esta noche que se ha planteado por el alcalde y también por el representante de Izquierda Unida que explicamos a los sindicatos desde el primer momento fue la reunión la primera reunión que tuvimos oficial fue el día treinta de noviembre el reparto en cuanto a a bajar el presupuesto en aproximadamente seiscientos mil euros como digo repartir la carga en inversiones en salario en este caso en personal y en gasto corriente por eso se hizo la propuesta equivalente como digo a esos doscientos mil euros se informó el veinticuatro de noviembre en la comisión informativa a todos los grupos de la corporación se dio cuenta de ello se entregó también un listado si no recuerdo mal y como he dicho el día treinta de noviembre se mantiene la primera reunión para la negociación de los puestos de trabajo y la plantilla se explica la más que previsible reducción de ingresos en el año 2007 lo que explicaba antes de los seiscientos mil euros también se explica la intención de reconocer productividades que premien el grado de interés la iniciativa y el esfuerzo con el que el funcionario desempeña el trabajo o el rendimiento y incluso los resultados obtenidos así como la puesta en marcha también que le dijimos a los sindicatos de poner y establecer procesos de promoción interna personal conserjes que puedan optar a alguna plaza de auxilio administrativo y personal de auxilio administrativo que pueda optar a una plaza de administrativo eso es un compromiso que está plasmado en el acto del día treinta los sindicatos nos plantearon la posibilidad de reducir los complementos de destino y específico no estaban de acuerdo en la amortización de plaza el día siete de diciembre se mantiene la segunda reunión en la que los sindicatos traen ya una propuesta concreta la que manifestaron en la reunión anterior en la que establece la reducción del complemento de destino y el complemento específico a los mínimos establecidos ahí se hablaba de una reducción en cuanto al importe muy parecida a la que el equipo de gobierno propuso como digo inicialmente en este caso el alcalde contestó que no había ningún inconveniente de aceptar esa propuesta pero que tenía que pasar lógicamente el visto bueno de la intervención municipal el día trece de diciembre es la tercera reunión de negociación desde personal se indica a los sindicatos de que la propuesta tal y como se planteó por parte de los sindicatos no se podía llevar a cabo o no era viable en cuanto a su importe total porque había un acuerdo del año 2007 en el cual elevaba los mínimos y por tanto había que recalcular el complemento de destino y el complemento específico eso dejaba la propuesta en un saldo aproximado de 185.000 euros la penúltima reunión la mantenemos el día 15 de diciembre en la cual los sindicatos nos comentan que tienen que analizar exhaustivamente el recálculo que tienen que volver a hacer y estudiarlo para tener datos y ver si está conforme a lo que se le dijo por parte del departamento de personal y el 22 de diciembre la quinta y última reunión que mantenemos con los representantes de los funcionarios y el personal laboral una reunión que termina con acuerdo el acta del día 22 de diciembre en la cual arroja un importe de ahorro total cercano a los 100.000 euros algo aproximadamente 97.000 euros en el que se tienen en cuenta las altas que hemos propuesto para cubrir plazas vacantes en este caso la de ingeniero técnico agrícola también la puesta en marcha de la plaza de inspector de la vía pública y también para reforzar el departamento de personal y yo creo que va a ser un espaldarazo que no solamente va a servir en estos próximos meses sino que va a servir para muchos años como digo también la puesta en marcha de poner el proceso de selección para la contratación de un técnico una técnica en relaciones laborales decir también que hay un compromiso y que consta en el acta del señor alcalde también de una reivindicación sindical que nos venían insistiendo desde el primer momento que empezamos como equipo de gobierno y es también sacar la plaza de técnico en prevención de riesgos laborales para llegar a este saldo también se ha contabilizado el incremento del presupuesto por cambio del número de meses y de trienio en la elaboración del presupuesto se han contabilizado las bajas de los puestos de trabajo que han finalizado durante este año 2016 al terminar el objeto de esto fundamentalmente estamos contratados bajo programas concretos de finalización cierta y contabilizado también el incremento en este caso negativo por cambio de número de meses y de trienio también se ha tenido en cuenta lo que acabo de decir el recálculo y la bajada del complemento de destino y complemento específico que finalmente quedó en 115.000 euros aproximadamente y se han contabilizado también las bajas de auxilio administrativo de servicios sociales y colaboración social la auxilio administrativo de empleo por obra y servicio y la única plaza que se ha tenido en cuenta que se ha amortizado y que en cualquier momento se puede crear pues es una plaza de personal de disponibilidad de alcaldía como digo es la de auxiliar administrativo este es el acuerdo que se llegó con los representantes de los funcionarios y no tengo más remedio salvo que se me diga otra cosa de leer la propuesta de alcaldía que va a ser un poco pesaica propuesta de alcaldía presidencia con motivo de la aprobación del presupuesto municipal correspondiente al año 2017 se procede también a la aprobación de la relación de puestos de trabajo y su catálogo previa a realización de un estudio vamos en lo que a nosotros respecta nos ha llegado la documentación y lo hemos leído o sea da la lectura aquí no son los demás que opinan lo que voy a leer es el de modo formal lo que acabo de explicar la la han leído todos han leído todos esta pregunta entonces leo en la parte final de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto se propone al pleno de esta corporación la adopción de los siguientes acuerdos primero aprobación inicial de la relación de puestos de trabajo en los términos que se presentan en las actas de negociación en el catálogo de puestos de trabajo y en el documento 2 anexo 2 elaborado para el año 2017 que relaciona los puestos que contiene la valoración de los mismos e incluye las modificaciones retributivas relativas a los complementos de destino y específicos de los puestos de trabajo anteriormente expuestos segundo exponer al público la mencionada relación durante el plazo de 15 días a contar desde la siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la región de Murcia durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones ante el pleno la relación se considerará definitivamente aprobada si durante dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones en caso contrario el pleno dispondrá de un mes para resolverla tercero publicar la relación de puestos de trabajo RPT en el boletín oficial de la región de Murcia una vez aprobada definitivamente y remitir una copia de la misma a la administración del estado y a lo largo de los competentes de la comunidad autónoma a la mano de Murcia 27 de diciembre digo con esa cara muchas gracias tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos buenas noches una vez más cuando salimos de la comisión de la última comisión informativa se nos dijo y se nos dio a entender de que se iban a amortizar cinco puestos de trabajo cuando usted señor alcalde preguntó a Izquierda Unida que haría Izquierda Unida para votar a favor de los presupuestos Izquierda Unida le dijo que su intención era que no se amortizara ningún puesto de trabajo como bien acaba de decir el señor secretario la información sobre esta RPT nos ha llegado hoy al completo difícilmente hemos podido estudiar la hemos leído pero no la hemos podido estudiar con detenimiento esta propuesta es más como hemos dicho en un principio de este pleno nos extraña y nos parece raro incongruente que se vaya a aprobar esta RPT sin haber pasado por una comisión informativa como debería haber sido y además hay una cosa que tampoco que también nos ha resultado desagradable que leyendo la última acta del 22 de diciembre de 2016 hasta la reunión de negociación sobre amortización de puestos a incluir en el presupuesto de ejercicio de 2017 ahí leo finalmente el señor alcalde solicita que conste en acta que ayer día 21 de diciembre se pidió a los portavoces de todos los grupos políticos que se pronunciasen respecto al destino del remanente del techo de gasto de 81.580 euros el Partido Popular optó porque se destinase a inversiones al igual que a ciudadanos mientras que Izquierda Unida Verde pidió que fuese destinado a personal y evitar amortizar ninguna plaza evidentemente de las cinco plazas que usted pensaba amortizar se pliega y amortiza una plaza que como acaba de decir el señor concejal de personal en cualquier momento se puede recuperar nuestra intención no era ir en contra de los trabajadores nuestra intención era que ese remanente de gasto como ya indiqué en la comisión informativa fuese para que se realizasen obras de mejora en nuestro pueblo sin ninguna intención de alguna manera despreciar a los trabajadores de este ayuntamiento nosotros vamos a votar en contra de esta RPT entre otras cosas como ya he dicho porque toda la información final y terminada la hemos recibido hoy sin apenas poder estudiar y además porque nos parece que esto se tenía que haber pasado por una comisión informativa gracias creo que las dudas ya se han explicado suficientemente en el punto anterior seguimos con los distintos portavoces izquierda unida sí bueno respecto al planteamiento general en el en los en la exposición de los presupuestos que había anteriormente hemos dejado clara cólera nuestra postura y que ha sido el debate principal con los representantes de la junta de personal sobre esta RPT respecto a la amortización de los puestos de trabajo de plazas y puestos de trabajo como queda claro la que se amortiza es puramente simbólica porque se puede crear en cualquier momento y lo que nosotros planteamos en esa última comisión informativa previa a la última reunión que se tuvo con la entre este equipo de gobierno y la junta de personal era que entendíamos que amortizar puestos de trabajo era algo que ya quedaba por decirlo de alguna forma de por vida y que esa diferencia que había entre lo que este equipo de gobierno pretendía reducir en personal respecto a en los presupuestos entendíamos que se podía hacer con cargo a inversiones que era más fácil de recuperar con cargo a los remanentes líquidos de tesorería que hubiera en el 2016 que previsiblemente se presentarán en marzo y que así ha quedado plasmado también en el presupuesto que acabamos de debatir en el anexo de inversiones por tanto entendíamos que apostábamos por reducir inversión que podíamos recuperar después frente a reducir puestos de trabajo que era algo que ya quedaba plasmado para siempre ese era nuestro planteamiento el jueves creo que fue a mediodía me puse en contacto telefónico con el representante de la junta de personal para que me explicase cuál había sido el resultado final de esa negociación lo que él me explicó va en consonancia con todo lo que estoy viendo en esta RPT y por tanto nosotros en la línea de lo que hemos venido haciendo en los anteriores presupuestos respetamos la negociación que ha mantenido el equipo de gobierno este y gobiernos anteriores respecto a la RPT con los representantes de los trabajadores y nos vamos a abstener muchas gracias la portavoz del Partido Popular gracias buenas noches otra vez aunque hemos votado en contra de la urgencia de llevar esta RPT al pleno pues voy a hablar un poco de las actas de negociación que han sido cinco las que se nos han pasado de las negociaciones que ha habido en la RPT y bueno quiero ser no quiero ser pesada pero voy a hacer un poco referencia a algunas cosas que sí me han llamado la atención en el acta de negociación con los sindicatos en la primera de fecha 30 de noviembre ustedes plantean la eliminación que ya nos habían comunicado a nosotros de unas diez plazas y la creación de dos nuevas lo que supondría según ustedes un ahorro de unos 212.000 euros algo con lo que los sindicatos pues ya plantearon que no estaban de acuerdo y nuestro grupo tampoco estaba de acuerdo en la amortización de todas esas plazas puesto que una vez que se elimina pues estas son ya irrecuperables en la reunión de 7 de diciembre lo que los sindicatos ya plantean la propuesta que plantean es la reducción al mínimo del complemento de destino de las plazas vacantes y la reducción al 50% del complemento específico con lo que así se ahorraría casi la misma cantidad que planteaba el equipo de gobierno pero sin tener que llegar a amortizar ninguna plaza el alcalde en ese acta pues dice que no tendría ningún problema ningún inconveniente en analizar la propuesta y aunque expresa queda refleja en ese acta que en el próximo año en el 2018 pues habrá que plantearse otra vez la amortización de plazas por lo tanto queda constancia y comprobamos que el equipo de gobierno lo que pretende el año que viene pues es seguir con la política de amortizar las plazas aunque este año pues hayan salvado la situación y no se haya tenido que amortizar ninguna plaza ya en el acta de la reunión del 13 de diciembre tras las consultas con intervención y hechos los nuevos cálculos que respetan los mínimos exigidos según la propuesta de los sindicatos el ahorro quedaría en unos 97.000 euros por lo que se habla de amortizar alguna plaza en ese acta se habla ya no de 10 plazas sino de 6 plazas que supondrían un ahorro de 185.000 euros y se dice pues que no puede atenderse ninguna de las peticiones que habían solicitado los trabajadores pasamos a la reunión del 15 de diciembre en esta reunión pues me llama mucho la atención que no se haya hecho referencia aquí por parte de nadie a un escrito que presentan los sindicatos el representante de los sindicatos de comisiones obreras Antonio José Sivina presenta un documento que es bastante bastante clarecedor de cómo están funcionando las cosas en este ayuntamiento al parecer queda claro y queda constancia en dicho documento del malestar de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores en la forma de actuar y de organizar este equipo de gobierno incluso se menciona que queda constancia en el acta que la puede ver todo el mundo que el sindicato de comisiones obreras apoyado por USO y por UGT están planteándose la posibilidad de denunciar a este ayuntamiento porque durante el 2015 y el 2016 no se ha convocado la comisión interparitaria que debería haberse convocado desde luego con este anexo que se presenta al acta de negociación del 15 de diciembre desde luego nada tiene que ver con la exposición que ha hecho el señor alcalde al principio en el tema de los presupuestos donde ha repetido varias veces la frase de dignificación del empleo público que ustedes tenían en su como como meta y como pues en este documento queda bastante claro que de momento eso no lo están cumpliendo voy a dar lectura al documento porque considero que es importante y y lo voy a leer ¿vale? el documento que presentan como digo lo presentó Comisión Obrera y ha sido firmado por UGT y por uso dice lo siguiente no ha habido citación formal para ninguna reunión de negociación se han mantenido conversaciones de pasillo y se nos convocó verbalmente a una reunión el día 13 de diciembre en la cual se nos entregó parte de la documentación necesaria para entender la propuesta de la corporación al estar esta información incompleta e incorrecta ha sido imposible que este sindicato pueda estudiar las propuestas de la corporación y realizar aquellas que se consideren necesarias por otro lado exponer la queja de comisiones obreras pues en lo transcurrido de legislatura de la cual de la actual corporación no se ha cubierto ninguna de las bajas producidas algunas de ellas de larga duración como es el caso del área de personal que ha quedado totalmente infradotada al mismo tiempo no se ha cubierto ninguna de las jubilaciones dejando varias áreas de este ayuntamiento en precario en lo que corresponde a la dotación de recursos humanos las únicas mejoras producidas por la corporación han sido la equiparación mínima y ridícula de la progresiva subida para la equiparación de los salarios del personal laboral con los funcionarios de carrera destacar la poca organización las premuras con que se esperan las tareas encomendadas la utilización de medios no formales para dar instrucciones whatsapp evitando contactos directos o medios habituales muchas de ellas fuera de horario de trabajo y horas introspectivas destacar la desmesura en organización de eventos en fines de semana que sobrecargan de trabajo departamentos como la brigada y departamentos implicados en los eventos organizados con el consiguiente a un desconocido incremento de horas extras esperando y solicitando que se nos comunique todas las horas extras realizadas por el personal de este ayuntamiento en el año 2016 comisiones obreras entiende que por parte de los trabajadores del ayuntamiento de Alhama se está poniendo de todo lo que está en sus manos para el buen funcionamiento y desarrollo del trabajo sin que se obtenga ningún tipo de recompensa y no pudiendo conseguir la optimización de los trabajos por la falta de organización de la corporación destacar las solicitudes de los trabajadores de este ayuntamiento referidas a incrementos salariales algunas de ellas con una antigüedad mayor de dos años motivadas por el carácter de las tareas o la cantidad de ellas sin obtener por parte de la corporación respuesta y si se produce siendo negativa o dilatándola en el tiempo manifestar que las negociaciones particulares por la corporación con algunos sectores para la gestión de los retenes ha sido un fracaso solicitando por parte de la junta de personal por escrito y verbalmente en varias ocasiones a la corporación y al concejal de obras y servicios sin tener ninguna respuesta por su parte produciendo los hechos acontecidos últimamente queremos decir que todos estos métodos de trabajo y falta de organización están provocando en gran número de trabajadores altos índices de ansiedad estrés y estrés que redundan negativamente en la salud de los trabajadores tema que no interesa ni importa a la corporación dado que no existe ningún interés por esta corporación en cubrir el puesto de prevención de riesgos laborales vacante en la plantilla cosa que sí se ha hecho en la última negociación conclusión comisiones obreras solicita que se inicie un proceso de negociación con tiempo y documentación suficiente que permita entender las propuestas de la corporación y exponer las propuestas de los trabajadores a través de sus representantes este es el escrito que presenta comisiones obreras firmado por UGT también y por uso y como como se expresa como expresa en la conclusión solicitan que se que se hagan las negociaciones con tiempo y con documentación suficiente aquí queda constancia de que el Partido Popular no es el único que pide que se hagan las cosas con tiempo y que se entreguen los documentos con tiempo porque aquí si otra cosa no pues siempre se intenta ridiculizar sobre todo al Partido Popular y echar por tierra el trabajo que hacemos nosotros con esto solo quiero dejar constancia de que es algo que han presentado los sindicatos que son quejas que tienen con respecto a los trabajadores de este ayuntamiento que creemos que no se está llevando bien la política de personal en este ayuntamiento y por tanto aunque en el último acta de negociación del pasado jueves 22 pues se llegó a un acuerdo en el que estamos vamos estamos de acuerdo en que se haya llegado a ese acuerdo por acá redundancia y al final nos hayan amortizado las plazas pues por todo lo que he dicho anteriormente pues aunque hemos votado en contra de la urgencia y bueno y estoy un poco debatiendo el tema de la RPT pues también votamos en contra de la RPT sobre todo porque estamos en contra con la política que se está llevando a cabo en temas de personal en este ayuntamiento muchas gracias tiene la palabra el portavoz bueno bienvenido al partido popular a la defensa de los trabajadores recordar creo que fue la RPT anterior que se quejaba creo recordar que la subida salarial de reconocimiento de complementos específicos excluyendo lógicamente todo el bloque que se aprobó para el cuerpo de policía creo que eran 11.000 o 12.000 euros era una barbaridad en este caso se les ha dicho a la representación de los trabajadores que lógicamente ante esta situación de tener que buscar fórmulas para cuadrar el presupuesto el reconocimiento de los complementos específicos y también por cuestiones legales que no es posible hacerlo les hemos dicho de que tiene que esperar si les hemos dicho de que estamos dispuestos a seguir estudiando fórmulas que tengan que ver con la productividad y que tengan que ver con el trabajo que se realiza si no recuerdo mal este equipo de gobierno lleva un año y medio y efectivamente en este año y medio nos hemos encontrado una situación muy compleja en una parte no muy significativa pero significativa de esta plantilla y tiene que ver con todo lo que han sufrido en estos últimos años directamente aquí hay una serie aquí hay una serie de cuestiones aquí hay una serie de cuestiones y si queréis paso a numerarlas una por una hablabas antes de un listado de horas extras creo recordar que el alcalde acaba de sí, 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 sí sí, sí efectivamente lógicamente que van a hacer los sindicatos me va a decir usted a mí como sindicalista que soy me va a decir usted a mí cómo va este tema por Dios y por la Virgen bien ha hablado usted de horas extras y este informe de comisión obrera de horas extras y ha recordado el alcalde en su informe que esta corporación ha tenido que pagar por su mala gestión en el cómputo de la policía 60.000 euros en salario en base de seguridad social estaremos hablando aproximadamente de 80.000 euros de 80.000 euros solamente del cuerpo de policía y le sigo recordando que llevamos un año y medio y que tenemos que negociar ahora el acuerdo regulador y en ese acuerdo regulador iremos haciendo cosicas les dijimos a los representantes de los trabajadores que no se pueden solucionar problemas que vienen arrastrando ya de muchos años podemos solucionarlas en 18 meses que llevamos 18 meses que no son ni tres años ni cuatro eran 18 meses y hemos empezado a poner piedras en esta construcción las cuestiones que se plantean aquí pues lógicamente la defensa de los intereses en este caso sindicales y de los trabajadores las exponen ¿vale? y realmente estamos trabajando pues para mejorar aquellas cuestiones que no estén demasiado pulidas y sobre todo en referencia a la negociación y a partir de ahí hemos sido capaces de recoger el guante y en lo que haya que rectificar se rectifica y haremos la política de las relaciones laborales más acorde con los intereses tanto de la corporación como de los trabajadores fijaros hasta qué punto nos tomamos en serio el tema de la salud laboral de los trabajadores que efectivamente se ha tomado la decisión de sacar la plaza del técnico en relaciones laborales y además tengo aprobación en el presupuesto para encargar un estudio específico a Cualtis que es la empresa que gestiona la prevención de riesgos laborales para hacer precisamente un estudio de factores psicosociales porque efectivamente el diagnóstico que este humilde concejal ha hecho y que ha transmitido al equipo de gobierno y al alcalde es que la situación es muy compleja y un ambiente laboral en unos casos proveniente de mandos o de altos mandos en algunos departamentos y otros por la propia dinámica de compañeros y compañeras de trabajo de las distintas unidades y por tanto sí que nos tomamos en serio y como digo en este presupuesto que ya se acaba de aprobar hay una partida como digo para hacer un estudio de factores psicosociales que también fue solicitado por la representación sindical y ya les dije de que el tema estaba aprobado y como digo se va a poner en funcionamiento espero que la existencia de la representación sindical en hacer este informe es un informe no obligatorio para los trabajadores nos encontremos ahora con la paradoja de que haya pocos trabajadores que quieran hacer el estudio porque es un estudio como digo voluntario en la que va a costar un cuestionario correspondiente para diagnosticar la situación es verdad que el diagnóstico de la situación pues realmente no nos va a decir cosas que no sabemos nos va a sacar de manera profesional con este estudio y tendremos que ver cuáles son las medidas y las medidas fundamentalmente irán por la vía de la formación y del trabajo en equipo no se concibe una administración y una empresa sin la motivación y sin el trabajo en equipo insisto que la mochila que acabamos de coger en estos 18 meses es una mochila desgraciadamente de muchos años y tenemos que tener todos paciencia y eso es lo que nosotros le hemos transmitido a la representación legal de los trabajadores y no quiero decir que haya cosas que no haya que mejorar muchas gracias que no haya que mejorar